de hecho esa pista es como la evolución de una campaña anterior que tuvimos que era señolética y flechas y la primera fue adelante era muy potente entonces tuvimos una evolución para esa compañía se pasaba perfectamente para el concierto que estaba manejando que era después de una pausa todo puede ser en forma que se está manejando ahora una evolución prácticamente gráfica hacerla más contextualizada en un lugar que sea un poco más simple digamos ¿no? Dicen que en muchos casos es una cuestión de intuición o sea tú ves dos pisos y dices esta es esta es más neta está mejor lograda comunica mejor lo que queremos es más limpia No, están felices más, me llamamos desde Buenos Aires y están felices, me dijeron chicos ya gafó Yo vine trabajando con el cliente tres años Nestlé es una marca emblemática de Macan también ¿no? como coca-cola o otras marcas más cerca y este año con Nestlé se han hecho, se han alcanzado unos logros bien importantes ¿no? Este a nivel creativo y a nivel estratégico se ocupó de segundo lugar en el mundo en un concurso que hace Nestlé entre todas sus filiales del mundo y todas sus agencias del mundo y quedamos en número dos y eso se puede hacer probablemente un mes Se presentaron más de cien campañas que todo el mundo y traen un ranking de los diez mejores ¿no? Se arranqueamos segundos con la compañía del mundo ¿Cuál es el desafío de más de estos tiempos? Que todo el mundo sea lo cambiante de la tecnología y cómo afecta eso a la sociedad ¿no? O sea, la velocidad con que aparecen nuevos inventos y está afectando mucho o sea, si te das cuenta de la cantidad de cosas que han aparecido últimamente y te marca una tendencia que te dice que cada vez más va a aparecer más y más rápido ¿no? Entonces, a comparación de épocas, de décadas anteriores, que los cambios eran más esporádicos para mí, en resumen, es aprender a vivir en el cambio constante ¿no? O sea, no es que ahora aparecieron unas cosas y ahora el mundo de una manera es el mundo de una manera, ahorita, mañana de otra y pasado y cada vez va cambiando mucho y es adoptar el cambio como la nueva forma de vivir ¿no? es el cambio constantemente Eso es lo mismo, como que el único constante en publicidad es el cambio ¿no? el no saber lo que vas a hacer mañana, eso es lo... lo mismo destacaba en esta profesión también mañana el consumidor es distinto, el que cambia, el que entra con competencia y hay cosas afuera, hay nuevos medios ¿no?